La vuelta de Call of Duty a la Segunda Guerra Mundial está inspirando a muchos jugadores que añoraban la era bélica clásica de la serie de Activision. Sledgehammer Games está a punto de lanzar el juego a las tiendas, un título que nos va a trasladar a las batallas en pleno conflicto en Europa de la mano de un escuadrón de soldados que sentirá los efectos de la guerra. El objetivo del estudio es ofrecer una visión intimista de la batalla, siguiendo los pasos del soldado Daniels y de sus camaradas. Nos esperan momentos intensos tanto en la campaña como en el multijugador. Repasamos 10 momentos de cine que nos gustaría ver en Call of Duty World War II. El uso de rifles de francotirador es un icono en la saga de acción de Activision. En esta entrega nos encantaría ver un enfrentamiento entre francotiradores como el que vivimos en enemigo a las puertas de Jan Jax and Out. Aquel filme del 2001 nos presentó un enfrentamiento especial entre los roles interpretados por Jude Law y Ed Harris, dos personajes que serían buenas inspiraciones para el videojuego de disparos. En la guerra nuestra única compañía es el escuadrón y a veces ni eso. Caminar solos por territorio de conflicto es toda una experiencia, más cuando entran en juego factores psicológicos. Es por ello que mantener con vida a nuestros compañeros de escuadrón también mantendrá nuestra cordura. En 1998 el director Steven Spielberg cautivó a medio mundo con salvar al soldado Ryan. Una producción narrativamente espectacular. Encajaría a la perfección en la ambientación que nos depara Call of Duty World War II. Sabemos que el uso de vehículos de combate no está entre los fuertes de la saga Call of Duty, ya que en ese terreno Battlefield lleva ventaja. Pero creemos que esta entrega puede subir un peldaño en este apartado. Para conseguirlo con épica y con espectacularidad, Sledgehammer Games podría inspirarse en Corazones de Acero, la producción dirigida y escrita por David Ayer, que refleja los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Lo verás. Y no hay más mundos. Solo este. Yo he visto otro mundo. Otro de los grandes clásicos del cine bélico es La delgada línea roja de Terrence Malick. Su trabajo ha influido en otros directores y sabemos que Call of Duty World War II podría beneficiarse también a la hora de narrar ese viaje interior que viven los soldados desplazados al conflicto. Aquella historia de batallas sangrientas en Guadalcanal puede servir de aprendizaje a Sledgehammer Games para profundizar en la mente de los combatientes y en sus historias personales. Siempre que jugamos a un título bélico nos centramos en el conflicto que se vive, pero ¿qué sucede con los soldados una vez pasa la batalla? La saga Call of Duty ya ha explorado los conflictos personales posguerra en otras entregas. Nos encantaría que en este nuevo episodio también se profundice en los cambios de personalidad de los soldados tras la batalla. En Johnny cogió su fusil de Dalton Trambo. Podemos sentir la angustia que supone volver de un conflicto, incluso cuando estás del lado vencedor. Esta temporada vamos a tener doble ración de enfrentamientos contra nazis. Por un lado nos llega Wolfenstein 2 de New Colossus y por otro este Call of Duty. En él nos encantaría sentir la presión de ser asediado por las fuerzas del eje como en 12 en el patíbulo de Robert Aldrich. El asalto de aquellos presos a una base nazi tremendamente fortificada se antoja como la misión perfecta para uno de nuestros cometidos en el juego de guerra de Activision y Sledgehammer Games. El sargento de artillería Hartmann de la chaqueta metálica puede sonar cómico, pero representa de manera absoluta los valores de la cultura castrense. Sus gritos al soldado patoso, las embestidas verbales y su tono seco y cortante se han podido notar en las intervenciones de Turner, el oficial del escuadrón, durante los trailers. Es un líder nato que no dudará en usar su tono para incentivar a las tropas en el campo de batalla. Queremos ver, sentir y escuchar un discurso a la altura. Año 1986, Oliver Stone se marca un tanto dentro del cine bélico con Platón. Nos lleva a la guerra de Vietnam haciendo foco en la soledad que siente un grupo de soldados. Aquellos papeles interpretados por Charlie Sheen, Kevin Dillon y Willem Dafoe, entre otros, nos dejaron escenas que plasman toda la inseguridad que se siente en el frente de batalla y cómo formar parte de un escuadrón ayuda a superarlas de alguna manera. Nuestro equipo de soldados en Call of Duty World War II debe sentirse así, desplazados a territorio desconocido para luchar contra un enemigo que también desconoce. El sigilo no es frecuente en Call of Duty, aunque en ocasiones hayamos protagonizado misiones de infiltración interesantes. En esta entrega queremos cruzarnos con alguna misión que a todas luces sea suicida, que implique infiltrarnos en territorio nazi para conseguir cumplir nuestro objetivo de sabotaje. Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Muy a lo malditos bastardos de Tarantino. El filme se aleja en estética y tono del realismo que pretende ofrecer Sledgehammer Games con su juego, pero puede inspirar una buena propuesta. En el otoño de 1941, el submarino alemán 1-26 zarpa de un puerto francés con una tripulación de 43 hombres. Siempre que hablamos de los soldados lo hacemos desde el punto de vista de los conflictos, pero nos olvidamos del día a día que viven los militares, estén o no, en plena batalla. Das Boot narró con certeza lo que es la profesión de militar, contándonos las vivencias de la tripulación de un submarino alemán. La película incluye momentos de verdadera crudeza que tendrían que ser reflejados en el juego de acción. Ver a tu enemigo derrotado sufriendo por sus heridas de muerte y decidir entre socorrerlo o no, es un dilema ético necesario. Si os gusta el cine bélico seguro que habéis disfrutado con este vídeo. ¿Qué escenas o momentos del celuloide os gustaría ver recreados en el próximo Call of Duty? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.